Y yo necesito otro beso De uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te ves Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Ah, 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 ah Bien, pa' acá Ah, 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 ah ¿Para dónde vas? Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Ay, ¿cómo decirte? Tú eres el oponente infinito a las X Y la suma te queda pequeño en la luna Aunque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi piel se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida de tu agua previsión Con la salta de mí Lo mejor que tengo es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar Y dártelo entero Que se movería un dios al bailar Y besas como que Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti Y nadie a ti A ti te duro Que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas Y el tiempo puedo doblar Y el cielo puedo amarrar Y dártelo entero Que yo necesito drogas No me vas a caer tu mierda Estar lejos de ti del infierno Te acercas a ti de mi paz Y es que amo a siempre que llenas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me salio pa' donde va Pa' donde va Ya yo necesito otro beso De uno de esos que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti de mi paz Y es que amo a siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me deje sola pa' donde vas De donde vas Deje en pa' que De donde vas Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Ay, como decirte Tú eres la ponente infinita La X y la suma Te queda pertenece la luna Porque te lejos Tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar Solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida De tu agua, baby Con la suerte de vivir Lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuelo a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero No quiero que me deje otro beso No me dejes a que tú me dejas Estás lejos de ti en el infierno Estás cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a lo pa' dónde vas Pa' dónde vas Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como si Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuelo a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Y si tú me perdes El tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otra vez No me dejes a que tú me dejas Estás lejos de ti en el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me dejes a lo pa' dónde vas Pa' dónde vas Na, 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 na... Ya yo necesito otro beso De uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo adiós cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven para acá ¿A dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito La X y la suma Te quedas perdiendo en la luna Aunque te alejo Tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar Solo te aviso a ti Si aunque hubo otra vida De tus aguas bebí Con la suerte debí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero No quiero que me dejes otro beso No me dejes a que tú me dejes Estar lejos de ti El infierno Estar cerca de ti Es mi paz Es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Ya me voy contigo a matar No me dejes solo Pa' dónde vas Pa' dónde vas Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como si Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubieras sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito drogas No me vas a sacar tu mierda Estar lejos de ti El infierno Estar cerca de ti Es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes solo pa' dónde vas Pa' dónde vas Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti El infierno Estar cerca de ti Es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te ves Yo me voy contigo a matar Yo me deje sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Bien, pa' acá ¿A dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito La X y la suma te queda pertenece en la luna Porque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tu agua, baby Con la suerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero No quiero que me deje otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me voy a dejarlo ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si te mueves Se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubieras sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me perdes El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito drogas Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me voy contigo a matar ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Y yo necesito otro beso De uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo adiós cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola pa' ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Me dejes pa' acá ¿De dónde vas? Oh, 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 si me bailas me lo das todo Oh, 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 ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Como decirte, tú eres el oponente infinito A la X y la suma te quedas perdiendo en la luna Aunque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Si aunque tuve otra vida, de tu agua bebí Con la suerte debí Lo mejor que tengo es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero No quiero que me atrovese Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que quieras Y odio cuando te vas Ya me voy contigo a matar No me dejes solo pa' donde vas, pa' donde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito drogas Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que quieras Y odio cuando te vas Ya me voy contigo a matar No me dejes solo pa' donde vas, pa' donde vas No me dejes solo pa' donde vas Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que quieras Y odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola pa' donde vas, a donde vas Ven pa' acá Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah, ah ah ah, ah 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 Tú eres la ponente infinita a la X Y la suma te queda pequeña en la luna Aunque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tu agua, baby Con la suerte de mí Lo mejor que tengo es el amor que me das Vuelo a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me atrovese No me voy a hacer que tú me dejas Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que llevas Y hoy ya cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me voy a hacer solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubieras sabido pensar Y nadie a ti Y nadie a ti A ti te duro Que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuelo a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Y si tú me esperas Y el tiempo puedo doblar Y el cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo necesito drogas No me voy a hacer que tú me dejas Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llevas Y hoy ya cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me voy a hacer solo pa' dónde vas, pa' dónde vas No, 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 no Ya yo necesito otro beso De uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo digo cuando te ves Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Me da un poco ¿A dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pertenece en la luna Aunque esté lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cielo se va a apagar, solo te aviso a ti Si aunque hubo otra vida de tus aguas, bebí Con la suerte debí Lo mejor que tengo es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Dírtelo entero No quiero que me atrovese No me dejes a que tú me dejes Estar lejos de ti es el infierno Tan cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llevas Y odio cuando te vas Ya me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿Pa' dónde vas? Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti, a ti te tuvo que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dértelo entero Ya yo necesito drogas No me vas a caer tu mierda Estar lejos de ti es el infierno Tan cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llevas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me voy contigo a matar Y una sola, ¿pa' dónde vas? ¿Pa' dónde vas? La, 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 la Ya yo necesito otro beso De uno de esos que tú me das Estar lejos de ti el infierno Estar cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te ves Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola pa' ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? No, 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 no Ven pa' acá Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito La X y la suma Te quedas perdiendo en la luna Porque te alejo Tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a pagar Solo te aviso a ti Si aunque hubo otra vida De tu agua te vi Con la suerte debí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Ya domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Dírtelo entero No quiero que me de otro beso Tú no vas a que tú me das Estás lejos de ti El infierno Estás cerca de ti De mi paz Es que amo siempre que llegas Y ahora, cuando te vas Ya me voy contigo a matar No me dejes sola pa' ¿Dónde vas? ¿Pa' dónde vas? Fumas como así Te fueran a echar por fumar Y bailas como así Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti Estoy de tu ¿Qué señal es lo mejor que tengo? Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Ya domingo en la ciudad Si tú me perdes El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y darte lo entero Ya yo necesito drogas No me haces que tú me das Estar lejos de ti El infierno Estás cerca de ti De mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me voy contigo a matar Yo me voy contigo a matar ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? No me voy contigo a matar No me voy contigo a matar No me voy contigo a matar Ya yo necesito otro beso De uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te ves Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ah, 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 ah Ven pa' acá Ah, 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 ah ¿A dónde vas? Eh Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeña en la luna Porque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi piel se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida De tu agua preví Con la suerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Dírtelo entero Yo quiero que me des otro beso No me hagas el que tú me hagas Estar lejos de ti es el infierno Tan cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me hagas el solo pa' dónde vas Pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te tuvo Que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dértelo entero Ya yo necesito drogas No me hagas el que tú me hagas Estar lejos de ti es el infierno Tan cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me he salido pa' donde vas Pa' donde vas No No La, 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 la Ya yo necesito otro beso De uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo adio cuando te ves Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? No, 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 no Deja un poco No, 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 no De dónde vas Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te quedas pertenece en la luna Porque estás lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti Si aunque hubo otra vida de tus aguas bebí Con la suerte debí Lo mejor que tengo es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero No quiero que me atrovese No me dejes a que tú me dejas Estar lejos de ti es el infierno Tan cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que quieras Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a lo pa' dónde vas Pa' dónde vas Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como si Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me perdes El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito drogas No me dejes a que tú me dejas Estar lejos de ti es el infierno Tan cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que quieras Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me dejes a lo pa' dónde vas Pa' dónde vas Han, 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 Han Na, 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 na Na, 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 na Ya yo necesito otro beso De uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Tan cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, pa' dónde vas, a dónde vas Na, 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 na Ven pa' acá Na, 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 na ¿A dónde vas? Yeah Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Hey, cómo decirte que eres el exponente infinito La X y la suma te queda pequeño en la luna Porque te lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tu agua, baby Con la suerte de mí La mejor que tengo es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero No quiero que me de otro beso No me dejes a que tú me dejas Estar lejos de ti en el infierno Estar cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a lo pa' dónde vas Pa' dónde vas Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como si Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te tuvo que enseñar Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito drogas Uno de esas que tú me das Estar lejos de ti en el infierno Estar cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me voy contigo a matar Yo me voy contigo a matar Y ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti en el infierno Estar cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me deje sola ¿Para dónde vas? ¿A dónde vas? Ah, 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 ah ¿A dónde vas? Yeah La mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero No quiero que nada te lo veas Tú no vas a ser que tú me vas Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que quieras Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me voy solo pa' dónde vas Pa' dónde vas Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como si Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar Y el cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito drogas No me voy solo a ser que tú me vas Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que quieras Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me voy solo pa' dónde vas Pa' dónde vas No me voy solo a ser que tú me vas Y yo necesito otro beso De uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola pa' dónde vas ¿A dónde vas? Dejame pa' acá ¿A dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito A la X y la suma Te queda pequeña la luna Porque te alejo Tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar Solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida De tu agua, baby Con la suerte debí La mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero No quiero que me atrovese No me dejes a que tú me dejas Estar lejos de ti el infierno Te acerca de ti a mi paz Es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como así que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubieras sabido pisar Y nadie a ti A ti te duro Que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas Y el tiempo puedo doblar Y el cielo puedo amarrar Y dártelo entero Y yo necesito drogas No me dejes a que tú me dejas Estar lejos de ti el infierno Te acerca de ti a mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me dejes contigo a matar Yo me dejes sola pa' dónde vas Pa' dónde vas No, 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 no Ya yo necesito otro beso De uno de esos que tú me das Estar lejos de ti el infierno Estar cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te ves Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ah, 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 ah Me da un poco Ah, 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 ah ¿A dónde vas? Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito A la X y la Suma Te quedas pequeño en la luna Porque te alejo Tú eres la persona más cerca de mí Si mi piel se va a apagar Solo te aviso a ti Si aunque hubo otra vida De tu agua preví Con la salta de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entera Yo quiero que me de otro beso No me dejes a que tú me dejes Estar lejos de ti El infierno Tan cerca de ti Es mi paz Es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Ya me voy contigo a matar No me dejes a lo pa' dónde vas Pa' dónde vas Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como si Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te tuvo Que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entera Ya yo necesito drogas No me dejes a que tú me dejes Estar lejos de ti El infierno Tan cerca de ti Es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a lo pa' dónde vas Pa' dónde vas No me dejes a lo pa' dónde vas No me dejes a lo pa' dónde vas No me dejes a lo pa' dónde vas Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo adio cuando te ves Y yo me voy contigo a matar Yo me deje sola pa' donde vas A donde vas Digan pa' que De donde vas Si me bailas me lo da todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Como decirte, tú eres el exponente infinito A la X y la suma te quedas pequeñita en la luna Aunque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Si aunque hubo otra vida, de tu agua bebí Con la suerte debí La mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Dértelo entero No quiero que me atrovese Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Tan cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y ahora, cuando te vas Ya me voy contigo a matar No me dejes al lado, ¿pa' dónde vas? ¿Pa' dónde vas? Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como si Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas Y el tiempo puedo doblar Y el cielo puedo amarrar Y dértelo entero Yo necesito drogas Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Tan cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me voy contigo a matar Yo me voy contigo a matar ¿Pa' dónde vas? ¿Pa' dónde vas? No, 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 no Ya yo necesito otro beso De uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito La X y la suma te queda perdiña en la luna Porque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tu agua, bebí Con la suerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y darte lo entero No quiero que me doy otro beso De uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que quieras Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejas solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si te fueran a echar por fumar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y darte lo entero Ya yo necesito drogas Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que quieras Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me voy contigo a matar Yo me voy contigo a matar ¿Para dónde vas, para dónde vas? No, 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 no Ya yo necesito otro beso De uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te ves Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeña en la luna Porque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi piel se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tu agua previ Con la suerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me atrovese No me dejes a que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si, que se movería un dios al bailar Y besas como que, siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti, a ti te tuvo que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar Y el cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito drogas No me dejes a que tú me das Estás lejos de ti en el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿pa' dónde vas? Amirte a ti en mi paz Ya yo necesito otro beso De uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te ves Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ah, 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 ah Ven pa' acá Ah, 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 ah ¿A dónde vas? Eh Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te quedas perdiendo en la luna Porque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida De tus aguas bebí Con la salta debí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Dírtelo entero No quiero que me atrovese Tú no vas a que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que quieras Y odio cuando te vas Ya me voy contigo a matar No me dejes al lado pa' dónde vas Pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido pensar Y nadie a ti A ti te tuvo que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dértelo entero Ya yo necesito drogas No me vas a que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que quieras Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes al lado pa' dónde vas Pa' dónde vas No me dejes al lado pa' dónde vas Y yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola pa' dónde vas ¿De dónde vas? Ten que dejes a matar Dejes a matar Porque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Si aunque hubo otra vida de tus aguas bebí Con la suerte debí Lo mejor que tengo es el amor que me das Huele a tabaco y melón y a domingo a la ciudad Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Dártelo entero Yo quiero que me des otro beso Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Tan cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti Y nadie a ti A ti te duro Que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón y a domingo a la ciudad Y si tú me esperas, el tiempo puedo doblar Y el cielo puedo amarrar y dártelo entero Ya yo necesito drogas Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Tan cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me dejes solo pa' dónde vas, pa' dónde vas No, 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 no Ya yo necesito otro beso De uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te ves Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeño en la luna Porque estás lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida de tu agua previ Con la suerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuelo a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero No quiero que me doy otro beso Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que quieras Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejas solo pa' donde vas, pa' donde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te tuvo que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuelo a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito drogas Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que quieras Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me voy contigo a matar ¿Para dónde vas, para dónde vas? No, 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 no Yo necesito otro beso ¿De dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el oponente infinito La X y la suma te queda pequeña la luna Porque te alejo tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar solo te aviso a ti Siente tu otra vida de tus aguas bebí con la suerte debí La mejor que tengo es el amor que me das Vuela tabaco y melón y a domingo en la ciudad Si tú me esperas el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar y dártelo entero Yo quiero que me de otro beso Tú no vas a ser que tú me das Estás lejos de ti del infierno Estás cerca de ti de mi paz Es que amo siempre que quieras Y adiós cuando te vas Ya me voy contigo a matar No me dejas solo pa' donde vas, pa' donde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como hace que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido pensar Y nadie a ti, a ti te duro que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas el tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar y dártelo entero Ya yo necesito otro beso No me voy contigo a matar Estás lejos de ti del infierno Estás cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que quieras Si yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me voy contigo a matar No, 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 no Tan cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo adiós cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Me dan pa' acá ¿A dónde vas? Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda perdida en la luna Porque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida de tus aguas, bebí Con la suerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuelo a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me de otro beso No me voy a decir que tú me dejas Estar lejos de ti es el infierno Tan cerca de ti es mi paz Y a ti Y a ti Y a ti Y a ti te tuve Que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuelo a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito drogas No me voy a decir que tú me dejas Estar lejos de ti es el infierno Tan cerca de ti es mi paz Y es que amo a siempre que llegas Y odio cuando te vas Y yo me lo tentivo matar Y un mal de salas ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Y yo necesito otro beso De uno de esos que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Tan cerca de ti es mi paz Y es que amo a siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola ¿Para dónde vas? ¿A dónde vas? No, 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 no Me dejes pa' acá No, 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 no ¿De dónde vas? Eh Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Ey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito A la X y la suma Te quedas perdiendo en la luna Aunque te alejo Tú eres la persona más cerca de mí Si mi piel se va a apagar Solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida De tus aguas preví Con la salta de mí La mejor que tengo es el amor que me das Huele a la tabaco y a domingo en la ciudad Si tú me esperas Si tú me esperas Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero No quiero que me descargo a ti No quiero que me descargo a mi vida No me descargo a mi vida Estar lejos de ti en el infierno Vería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te tuvo que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a la tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito drogas No me vas a caer tu mierda Estar lejos de ti en el infierno Estar cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me voy a saber pa' dónde vas Pa' dónde vas No, 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 no Adiós cuando te ves, yo me voy contigo a matar No me dejes sola, pa' dónde vas, pa' dónde vas Me dan pa' acá ¿De dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X y la suma Te quedas pequeña en la luna Porque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tus aguas, baby Con la suerte de mí La mejor que tengo es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me de otro beso No me dejes a que tú me das Estar lejos de ti en el infierno Tan cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti Que señora mejor que tengo Es el amor que me das Pela tabaco y melón La domingo a las... La domingo a las... La homie me juro que tú me acabas 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 Si tú me esperas El tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar Y darte lo entero Ya yo necesito drogas Uno de esas que tú me hagas Estar lejos de ti del infierno Te acercas a ti de mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me sale pa' donde vas Pa' donde vas Y yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola pa' donde vas ¿De dónde vas? Dejame pa' acá ¿De dónde vas? Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Como decirte, tú eres la ponente infinita La X y la suma, te queda pequeña la luna Porque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti Si aunque hubo otra vida, de tu agua bebí Con la suerte debí La mejor que tengo, es el amor que me das Vuela tabaco y melón, y a domingo en la ciudad Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar, dártelo entera No quiero que me atrovese, que no vas a que tú me das Estás lejos de ti del infierno, tan cerca de ti de mi paz Es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar No me voy solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si, que se movería un dios al bailar Y besas como que, siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti, a ti te duro Que enseñar lo mejor que tengo, es el amor que me das Vuela tabaco y melón, y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas, el tiempo puedo doblar Y el cielo puedo amarrar, y dártelo entero Ya yo necesito drogas, no me vas a que tú me das Estás lejos de ti del infierno, tan cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar No me voy solo pa' dónde vas, pa' dónde vas No me voy solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das Estás lejos de ti del infierno, tan cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar No me dejes sola pa' dónde vas, pa' dónde vas No me dejes sola 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 pa' dónde vas No me voy contigo a matar, no me dejes solo pa' donde vas, pa' donde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como se que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti, a ti te tuvo que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das, baila tabaco y melón Cada domingo en la ciudad Y si tu me perdes, el tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar y darte lo entero Ya yo necesito drogas, no me vas a caer tu miedo Estar lejos de ti del infierno, te acercas a ti de mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes solo pa' donde vas, pa' donde vas Y es que amo siempre que llegas Y empece solo pa' donde vas Y ya me ll loudly Y ee nuevas Y con unції Yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te ves Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá ¿A dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito La X y la suma te queda Porque viene la luna Porque te lejos tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar Solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida De tu agua, baby Con hacerte de mí La mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero No quiero que me atrovese Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Tan cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llevas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes al lado ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como si Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te tuvo que enseñar Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito drogas Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti el infierno Te acerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llevas Si yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me voy a besar ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? No, 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 no Y yo necesito otro beso De uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito La X y la suma te queda perdiñe la luna Porque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tus aguas bebí Con la suerte debí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y darte lo entero No quiero que me doy otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que quieras Y odio cuando te vas Ya me voy contigo a matar No me dejas solo pa' donde vas, pa' donde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y darte lo entero Ya yo necesito drogas Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que quieras Si yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me voy a besar Pa' donde vas, pa' donde vas No, no, no No, no, no Ya yo necesito otro beso De uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te ves Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? No, 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 no Ven pa' acá No, 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 no ¿A dónde vas? Oh, 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 si me bailas me lo das todo Oh, 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 ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te quedas perdiendo en la luna Porque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Si aunque hubo otra vida, de tu agua bebí Con la suerte debí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Darte lontano It's a miracle The way you're making me feel It's not over, no, no, no I want you back And I want you grow It's a miracle The way you're making me feel It's not over, no, no, no I want you back And I want you grow No quiero que me de otro beso No me hagas el que tú me das Estás lejos de ti en el infierno Estás cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que llevas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me hagas el solo ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Fuma como si Que te fueran a echar por fumar Y bailas como se Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie aquí Estoy de tu Que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón La domingo en la ciudad Y si tú me perdes El tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar Y darte lo entero Ya yo necesito drogas No me haces que tú me das Estás lejos de ti en el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llevas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me voy contigo a matar Yo me voy contigo a matar ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Si yo odio cuando te ves Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Me dan pa' acá ¿A dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito La X y la suma Te quedas pertenece la luna Porque te alejo Tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar Solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida De tus aguas bebí Con la suerte debí La mujer que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero No quiero que me de otro beso Tú no vas a decir que tú me das Estás lejos de ti en el infierno Estás cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que quieras Y odio cuando te vas Ya me voy contigo a matar No me hagas el cielo ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si te fueran a echar por fumar Y nadie a ti A ti te duro ¿Qué señal es lo mejor que tengo? Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito drogas No necesito tú me das Estás lejos de ti en el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que quieras Si yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me hagas el cielo ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? No necesito tú me das Ya yo necesito otro beso No necesito eso que tú me das Estás lejos de ti en el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que quieras Si yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola ¿Para dónde vas? ¿A dónde vas? Ah, 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 ah Digan pa' acá Ah, 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 ah ¿De dónde va? Eh Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Ay, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pertenece en la luna Aunque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cielo se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tus aguas, bebí Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me de otro beso No me voy a decir que tú me dejas Estar lejos de ti es el infierno Tan cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llevas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me voy a decir solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como así que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti Y nadie a ti A ti te tuve ¿Qué señal es lo mejor que tengo? Es el amor que me das Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me perdes El tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar Y darte lo entero Ya yo necesito drogas No me voy a decir que tú me dejas Estar lejos de ti es el infierno Tan cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llevas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me voy a decir solo pa' dónde vas, pa' dónde vas No, no, no No, no Ya yo necesito otro beso De uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo adiós cuando te ves Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? No, 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 no Digan poco No, 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 no ¿A dónde vas? Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito A la X y la suma Te quedas perdiendo en la luna Aunque te alejo Tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar Solo te aviso a ti Si aunque hubo otra vida De tus aguas bebí Con la suerte debí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Dírtelo entero No quiero que me atrovese Yo no sé que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Tan cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me voy a dejarlo ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie aquí A ti te tuvo que enseñar Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me perdes El tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar Y dértelo entero Te necesito drogas No me vas a caer tu miedo Estar lejos de ti es el infierno Tan cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me voy a dejarlo ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? La, 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 la Ya yo necesito otro beso, de uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno, tan cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas, y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar, no me dejes sola ¿Para dónde vas? ¿A dónde vas? Si me bailas me lo das todo, ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma, como decirte Tú eres el exponente infinito a la X y la suma, te quedas perdiendo en la luna Porque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Si antes hubo otra vida, de tus aguas bebí, con la suerte debí Lo mejor que tengo, es el amor que me das Huele a tabaco y melón, y a domingo en la ciudad Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar, dártelo entero Yo quiero que me de otro beso, no me dejes a que tú me dejas Estar lejos de ti el infierno, tan cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas, y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar, no me dejes a la paz ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé que se movería un dios al bailar Y besas como que, siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti, a ti te tuvo que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das, huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me perdes, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar, y dártelo entero Yo necesito drogas, no me dejes a que tú me dejas Estar lejos de ti el infierno, tan cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas, y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar, yo me dejes a la paz ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? No, 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 no Ya yo necesito otro beso De uno de esos que tú me das Estar lejos de ti el infierno Estar cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te ves Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ah, 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 ah Nunca 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 ¡Suscríbete! 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 Si tú me perdes, el tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar y dértelo entero Ya yo necesito drogas, no me vas a caer tu mierda Estar lejos de ti el infierno, tan cerca de ti es mi paz Y es que amo a siempre que llenas Y yo ya cuando te vas, yo me voy contigo a matar Yo me voy a dejarlo pa' donde vas, pa' donde vas Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das Estar lejos de ti el infierno, tan cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo ya cuando te vas, yo me voy contigo a matar Yo me deje sola pa' donde vas, a donde vas Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X y la suma Te quedas pequeño en la luna Porque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida de tu agua, baby Con la suerte debí Lo mejor que tengo, es el amor que me das Huele a tabaco y melón, ya domingo en la ciudad Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar, dártelo entero No quiero que me atroveso, uno de esos que tú me das Estar lejos de ti el infierno, tan cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llevas Y odio cuando te vas Ya me voy contigo a matar No me dejes a la pa' donde vas, pa' donde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si te fueran a echar por fumar Que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti, a ti te duro Que soñar lo mejor que tengo, es el amor que me das Huele a tabaco y melón, ya domingo en la ciudad Y si tú me perdés, el tiempo puedo doblar Y el cielo puedo amarrar y dártelo entero Ya yo necesito drogas, uno de esos que tú me das Estar lejos de ti el infierno, tan cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llevas Y odio cuando te vas Ya me voy contigo a matar No me dejes a la pa' donde vas, pa' donde vas No me dejes a la pa' donde vas No me dejes a ti, a ti Y a mí necesito otro beso Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo adio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Me dan pa' acá Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito A la X y la suma te quedas pertene en la luna Porque estás lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida, de tu agua bebí Con la suerte debí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Dírtelo entero No quiero que me de otro beso Uno de esas que tú me dejas Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti